Si es inspiración, ven aquí, ven aquí, bien dicho, ven aquí, ven aquí, yo, ven aquí, ven aquí, pues ya, ven aquí, ven aquí En mis brazos brotan rosas, flor de mayo por el patio, mis poses muestro hermosas, la mejor sonrisa en labios ¿Qué lograría si creciera el sentimiento del momento? ¿Hacia dónde estás yendo? Si es inspiración, ven aquí, ven aquí, bien dicho, ven aquí, ven aquí, yo, ven aquí, ven aquí, pues ya, ven aquí, ven aquí En mis brazos brotan rosas, flor de mayo por el patio, mis poses muestro hermosas, la mejor sonrisa en labios